Bienvenidos a Akumu no Kai, el rincón de las sombras donde las leyendas urbanas cobran vida. Así que, si eres valiente y te atreves a adentrarte en el lado oscuro de la realidad, suscríbete y activa la campana para no perderte ni una sola historia. Prepara tus sentidos, porque en Akumu no Kai, las leyendas urbanas cobran vida. Comencemos esta aterradora travesía juntos. En el apacible pueblo de Gaimán, ubicado en la provincia de Chubut, Argentina, donde la vida transcurre con la calma de los días tranquilos y la belleza de la naturaleza circundante, se esconde una casa que ha sido testigo de horrores inimaginables. Esta es la leyenda de la casa abandonada de Gaimán, una historia repleta de misterio, intriga y terror, que narra los oscuros secretos detrás de esta morada desolada. Acompáñame en este video mientras exploramos los inquietantes relatos que rodean a esta casa y descubrimos la tragedia que ha dejado su huella en sus muros. La casa abandonada de Gaimán se encuentra en las afueras del pueblo, en un lugar apartado y rodeado de un espeso bosque. En su época, esta casa fue una joya arquitectónica, con su fachada de piedra tallada y sus elegantes detalles victorianos. Sin embargo, hoy yace en ruinas, cubierta de maleza y abandonada al paso del tiempo. La leyenda comienza en los días en que esta casa era un hogar lleno de vida y alegría. Pertenecía a una familia respetada y querida por la comunidad de Gaimán. Los padres, Samuel y Amelia, tenían dos hijos, los gemelos Alejandro y Sofía. La familia era conocida por su generosidad y amabilidad hacia los vecinos, y su hogar siempre estaba abierto para recibir a amigos y visitantes. Pero, como suele suceder en las leyendas de terror, la felicidad de la familia fue efímera. En una noche de tormenta, cuando la lluvia caía con furia sobre el pueblo y los truenos retumbaban en el cielo, ocurrió la tragedia que cambiaría sus vidas para siempre. Un rayo impactó en la casa, desatando un incendio voraz que consumió todo a su paso. Vecinos valientes acudieron a la llamada de auxilio, pero ya era demasiado tarde. Samuel y Amelia perdieron la vida en el incendio, y los gemelos Alejandro y Sofía quedaron huérfanos y gravemente heridos. Fueron rescatados a duras penas, pero las cicatrices físicas y emocionales que sufrieron marcarían sus vidas para siempre. La casa, una vez llena de risas y alegría, se convirtió en un lugar de dolor y luto. Los gemelos sobrevivientes, Alejandro y Sofía, se mudaron a vivir con parientes lejanos en otra ciudad, dejando atrás la casa que una vez llamaron hogar. Desde entonces, la casa quedó abandonada y fue consumida por el tiempo y el olvido. Sin embargo, los lugareños cuentan que la tragedia dejó una marca indeleble en la casa abandonada de Gaiman. Luces misteriosas parpadean en las ventanas durante las noches sin luna, como si las almas de Samuel y Amelia aún buscaran consuelo en su antiguo hogar. Sombras inquietantes se mueven por los pasillos y los lamentos de los gemelos heridos llenan el aire de la casa. Los valientes que se han aventurado a entrar en la casa abandonada cuentan historias de encuentros sobrenaturales. Afirman haber sentido la presencia de los antiguos habitantes, como si las almas de Samuel y Amelia aún vagaran por sus pasillos en busca de paz. Los más audaces han intentado comunicarse con los espíritus a través de sesiones de espiritismo, en un intento desesperado por descubrir la verdad detrás de la tragedia. La casa abandonada de Gaiman se ha convertido en un lugar de misterio y terror, una morada donde los susurros del pasado se entrelazan con los gemidos del presente. Los lugareños la evitan, convencidos de que está maldita, mientras que los curiosos la visitan en busca de emociones fuertes. Pero, sin importar quién se atreva a entrar en sus oscuros confines, todos sienten la presencia inquietante de aquellos cuyas vidas fueron arrebatadas en una noche de tormenta. Así, la casa abandonada de Gaiman se mantiene como un testigo silencioso de la tragedia que la envuelve, una advertencia escalofriante sobre los horrores que pueden esconderse tras las fachadas de la aparente normalidad, y un recordatorio de que algunos secretos, una vez revelados, pueden cambiar vidas para siempre. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través de las sombras y las leyendas urbanas. Si disfrutaste de nuestras historias macabras y misteriosas, no olvides darle like, compartir y suscribirte para no perderte ningún nuevo episodio. Recuerda que en Akumu no Kai, las pesadillas nunca terminan, así que mantente alerta y sigue explorando el mundo de lo desconocido. Hasta la próxima, valientes exploradores de lo paranormal. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.